¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! La canción de la pupa ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros Tropecé y me caí ¡Me hice una pupa en mi barbilla! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí ¡Me hice una pupa en mi codo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué te pasó?! Limpiaba el baño y me golpeé el dedo ¡Me hice una pupa en mi dedo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Auchy, auch, auch! ¡Auch, auch, auch! ¡La canción de la pupa! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, niños! La canción de la pupa Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán y me resbalé Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Miraba las flores y la abeja me picó Me hice una pupa en mi cachete Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Moví a la maceta y me golpeé la mano Me hice una pupa en mis dedos Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, niños! Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo seguí a los patitos y me caí Me hice una pupa en mi rodilla Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba a trepar y me resbalé Me hice una pupa en la mano Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo jugaba a escapar Y me golpeé mi cabeza Me hice una pupa en la frente ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! Estarás bien ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué te pasó? Yo reía en la silla Y me caí ¡Me hice una pupa en el codo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Auchy, aú, auchy, 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 a